Si no el gol pega en el palo, es al borde del área, es para Massimiliano Cantera, 4-5 en la barrera. Es un lindo momento para cantar el primer gol de la tarde del partido. Va el Deportivo Maldonado, tiro libre, que lo tiene que hacer Massimiliano Cantera. Si no se tira ninguno atrás de la barrera, qué linda para... ¿La barrera? Ah, yo la veo metiendo en el ángulo, o pegando en el ángulo superior derecho, del arco que defiende Guirín. Le va a pegar Cantera. ¿Quién hace de cortina? Es el número 20, ¿no, Alfaro? Marcelo, ¿sabes lo que me hace acordar de este tiro libre? ¿Cuál? Al de la sub-17 de Maldonado. Bien, Massimiliano Cantera, 5 en la barrera. El árbitro va a dar la orden. Repite, 18 con 30, 19 van a correr cuando le pegue Massimiliano Cantera. Ahí está el Massimiliano Cantera. Señora, sí, señora, ahí está Cantera. ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Maldonado, Massimiliano Cantera. La atacó abajo, la tocó abajo, por afuera de la barrera. Esa pelota se metió en el palo izquierdo del arco que defiende Guirín. Y a los 19 minutos, el Deportivo Maldonado se pone arriba. El equipo de Coito pasa a ganar el partido. Nos tiene mal enseñado. Massimiliano Cantera, extraordinario, fantástico el remate del 10. ¡Gana el Deportivo 1-0 en el minuto 19 del primer tiempo! ¡Gol! ¡Súper Lucas! Y lo decíamos, me gustaba para que fuera rastrera. Y no fue rastrera, pero a media altura le pica el arquero justamente antes de que tome contacto con el balón. Gran, pero muy buena ejecución de Massimiliano Cantera. Y bueno, como decía Marcelo, no tenía acostumbrado. Y bueno, parece nuevo el goleador. El número 10, Massimiliano Cantera, pone en ventaja al Deportivo Maldonado que gana. Se visita en Colonia. Bien, ahí va con la pelota Toledo, Toledo para Ferreira, Ferreira para Toledo de nuevo. Para Massimiliano Cantera, devuelve el esférico para Facundo Pérez. Ya está Cayetano, se mueve Cotuño, pero iban colocando el esférico, dejándosela para Pérez, Pérez para Cantera, Cantera para Ferreira. La cambió de la izquierda hacia la derecha. Ya nos arrimamos el reminuto. 21 de este primer tiempo está ganando el Deportivo Nelstrandi. De visita por 1-0. Ahí van dejando la pelota para Cayetano. Desde el fondo sale el equipo de Coito que está ganando 1-0, Mateaura. Gracias por ver el video.